Hola, con este vídeo de aprendizaje vamos a aprender cómo se pueden introducir sombras en un objeto dibujado en Toon Boom Harmony. Hay que tener en cuenta que podemos estar hablando de dos tipos de sombras diferentes. Por un lado podemos hablar de sombras propias y por otro lado podemos hablar de sombras arrojadas. Cada tipo de sombra la vamos a realizar con un nodo diferente. Primeramente aprenderemos el uso del nodo Shadow y después vamos a aprender a utilizar el nodo Tone. Empecemos. Bien, vamos a ponerle una sombra arrojada a estos elementos. Para eso vamos a utilizar un nodo que se llama Shadow. Lo tenemos aquí, lo podemos arrastrar aquí directamente. También lo podemos sacar pulsando Enter sobre la vista de nodos. Pero para que funcione el Shadow, si yo lo pongo aquí directamente, me transforma esto en estas sombras, como sabéis, puedo sacar un segundo cable para verlo por encima. Pero la cuestión es que no lo vamos a ver porque está encima. ¿Qué sucede? Este efecto en concreto necesita un apoyo, es decir, un movedor. Ese movedor es un PEG Transformation, ¿vale? No lo sacamos de aquí, sino de aquí pulsando con Enter y escribimos Apply PEG Transformation y nos sale enseguida, ¿vale? Este movedor es un nodo bastante especial porque tiene varias conexiones. Vamos a verlo. Lo voy a colocar aquí. Aquí voy a conectar el Shadow con este nod, ¿vale? Esto lo voy a mover más arriba para hacerme espacio. Y el Apply PEG Transformation lo conecto al Composite. Entonces, esto es un intermediario que sirve para conectarle un PEG de movimiento a la sombra, para poder desplazar. Vamos a crear un PEG pulsando CTRL-P. También se puede hacer desde aquí. PEG se puede crear también desde ahí. Y lo vamos a conectar aquí al Apply PEG Transformation. La cuestión es que se le pueden poner claves de movimiento al PEG, ¿vale? Primero vamos a ver dónde tiene el eje central, el punto de pivote. Este, pues, se puede centrar, si vosotros queréis, donde queráis que esté. Por ejemplo, la parte de abajo es diferente. Y si queréis empezar a animarlo, se clica en esta herramienta, que es la herramienta de transformación, y a partir de aquí se puede mover la sombra, como podéis ver. A la sombra también aquí, desde Shadow, se le puede dar un radio algo mayor. Fijaréis lo que pasa cuando abrimos las propiedades del efecto y seleccionamos la opción usar color propio como sombra. Cambia de esta manera y se puede editar de muchas formas. A partir de ahora voy a hacer una pequeña demostración de cómo poner una capa de un efecto que se llama TONE y cómo funciona, ya que para que funcione este efecto hace falta crear una capa de dibujo que funcionará como máscara. En principio, aquí veis una pequeña animación de una nubecita que explota y que tiene una sombra que yo he dibujado a propósito con una herramienta que es el pincel de patrón. Pero esto forma parte de la misma capa de dibujo que tengo aquí, nube con sombra pintada. Y si yo quisiera crearle un efecto de desenfoque o de transparencia a la sombra sobre el objeto en sí, pues no podría, no es sabio tener las cosas todas dibujadas en la misma capa. Por tanto, voy a desconectar este nodo. Le voy a dar a la D para que deje de verse. Y el duplicado que tengo aquí lo voy a conectar, que se llama nube para hacerle mate. Bueno, de hecho, este me puedo deshacer de él si quiero. Y vamos a empezar. En primer lugar, vamos a sacar el nodo TONE. Aquí en la librería de nodos no lo tenemos así a primera vista. Por tanto, vamos a clicar ENTER, escribimos TONE, COMBINAR. Y este tipo de nodos que tienen esta mascarita aquí al lado requieren de una capa de dibujo para que funcione como máscara de la misma. Pulsando ALT lo voy a enganchar aquí, en el cable que hay, entre la capa donde quiero crear el efecto y la composite. Y ahora voy a crear una nueva capa de dibujo que se puede crear desde aquí, como sabéis, o directamente aquí dándole a CTRL R. Vale, la voy a llamar MÁSCARA, agregar y cerrar. Vale, esta máscara la voy a conectar aquí. Pero claro, aquí no se ve nada. En principio, esta máscara, para lo que sirve, es para que yo dibuje, dibujo a dibujo, pues todos los efectos de sombra que requiere. Con un color cualquiera, vale, por ejemplo, yo tengo aquí seleccionado un color rojo. Puedo pintar así. Y lo que se va a ver es esto, vale. Así que, poco a poco, voy a ir realizando este... Espera, es que estoy dibujando con el ratón, disculpad. Por ejemplo, aquí tengo un primer fotograma. Un segundo fotograma. Un poquito así al azar. Y poco a poco se van creando las sombras que requiere esta animación. Que, como veis, funciona como una máscara. Bien, básicamente ya tenemos nuestra animación hecha. Como puede apreciarse, se ve con un poquito de efecto, pero si lo vemos en vista de render se ve bien e incluso se aprecia que el tone tiene un pequeño desenfoque por defecto. Si ahora quisiéramos ponerle más efectos a esta animación, como por ejemplo, darle un pequeño desenfoque en general, incluso ese desenfoque se puede animar. Lo hacemos con un efecto que se llama blur gaussian, que está aquí. Lo podemos arrastrar, también lo podemos escribir pulsando enter aquí. Lo enganchamos. Y le vamos a dar una cantidad de desenfoque, le vamos a poner próximamente dos. Y eso, pues, afecta a todo lo que estamos viendo aquí en pantalla. Podemos hacer la exportación. Aquí realmente podemos poner como una conga todos los efectos que queramos. Supongamos que queremos ponerle un transparencia, pues perfectamente se puede sacar. Vamos a escribir aquí. Transparency. Lo enganchamos dándole a la alt, eso es muy importante. Y aquí en transparencia y por defecto viene al 50%. Vamos a ver.